Este homenaje Yo pensé que un mejorán podía quitarme este gran dolor Pero que me va a quitar si es una pena de amor Pero que me va a quitar si es una pena de amor Valledupar te va a cantar a mi montañer Oye Yo me fui pa' Venezuela decepcionado de Valledupar Yo me fui pa' Venezuela decepcionado de Valledupar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Valledupar te va a quitar si es una pena de amor Yo me fui pa' Venezuela decepcionado de Valledupar Para rumba Olvídate esta mujer En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere Y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me olvida Y olvido a la que me olvida No me vuelvo a enamorar Estoy convencido que es mala suerte Y no me vuelvo a enamorar Estoy convencido que es mala suerte Yo sé que un amor sincero te puede causar la muerte Yo sé que un amor sincero te puede causar la muerte Andi Montañez Gracias mi hermano, gracias Colombia Saúl Campanera Borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva